Sí, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que estamos intentando es poder generar las mejores condiciones para tanto Agustín Describá, que ya está clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, como para otros atletas que todavía tienen chances para poder entrenar de la mejor manera posible, al mejor nivel posible. La lucha es un deporte en el cual es esencial la calidad de los spartings con la que se entrena. Y bueno, debido todavía a las restricciones que tiene nuestro país, está siendo cada vez más difícil poder mantener un ritmo de entrenamiento que requiere el alto rendimiento más al tratarse en la pieza ya clasificado a los Juegos Olímpicos, que es el mayor nivel de rendimiento que se puede esperar de un atleta. Así que la Federación Nacional de Luchas, a través del apoyo de LENAR, está gestionando un viaje para los próximos, esperemos que para la próxima semana, todavía estamos ahí con temas de detalles de los papeles, pero la intención es que en la próxima semana estén viajando un grupo reducido, los mejores atletas que tenemos, como hoy Agustín, que ya está clasificado, el entrenador nacional, y algunos atletas con posibilidad todavía de buscar la clasificación en el rechazo mundial, y básicamente la idea es que puedan estar lo antes posible en mejores condiciones en las cuales están ahora, donde todavía la práctica de luchas con contacto pleno no está aprobada en nuestro país y sí en Rusia, por ejemplo. El trabajo que están realizando, tal el caso del cordobés Agustín Estribal, es físico. No hay posibilidades que en nuestro país se pueda autorizar entrenamiento de lucha, porque evidentemente es lo que le hace falta hoy. Sí, no faltan pocos días, faltan meses, por la postergación de un año de los Juegos Olímpicos, y lo que vos mencionás es algo que tapa a todo lo que tiene que ver con las autoridades del deporte y entra más que nada a jugar un rol en las autoridades sanitarias, tanto de la provincia de Córdoba como en general en todas las provincias y también al Ministerio de Salud, que también es entendible. Estamos en una situación bastante complicada y entiendo que las preocupaciones puedan ser otras hoy en día, y en la lucha específicamente, pensar que el nivel de contacto que tienen los deportes es muy alto, la posibilidad de transmisión del virus en la práctica de nuestro deporte es de lo más alto. Por ejemplo, hay otros deportes, tiro con arco, tiro, manteniendo nada más que una distancia entre un tirador y otro en un polígono o diferentes deportes que se hacen al aire libre, como el surf o distintas actividades, el correr, el ciclismo, se puede manejar de otra manera, pero al tratarse de un deporte a puertas cerradas, un deporte indoor y con tanto contacto como el nuestro, tiene un nivel de riesgo alto. Lo que sí han hecho en otros países es un método de burbuja, de lo que es aislar a los atletas del resto del mundo, por así decirlo, pero bueno, es bastante difícil de recrearlo en nuestro caso, porque el hotel del cenar está cerrado y habría que movilizar a todos los atletas a un lugar, toquearlos e intentar que no tengan contacto con el exterior. Así que, en base a las circunstancias actuales, consideramos que la mejor opción es tanto para él como para los atletas con mayor proyección, atletas adultos que puedan viajar y que, bueno, en Rusia además tienen condiciones técnicas para entrenar que no las tienen en Argentina, porque el nivel obviamente allá es muy superior y tienen muchísimos diferentes contrincantes a los cuales entrenar todos los días. Sí, sin dudas el tema de la burbuja, me hiciste recordar que hace poco tiempo en la zona de la costa hubo una burbuja para el judo, ¿no? Donde estuvo Pareto, que me parece que a lo mejor podría ser una solución también para la lucha, ¿no? Podría ser una solución para la lucha, lo que pasa es que no nos olvidemos que es un deporte muy amateur, hay que sacar a toda la gente de su lugar y dejarla completamente aislada en un lugar, tampoco es tan sencillo. En el caso de Agustín, por ejemplo, con el nivel que tiene él, es muy difícil conseguir sparrings, por más que hagamos lo que hagamos en el país, es muy difícil conseguir sparrings que le pueda servir el ritmo tanto técnico como físico, ¿no? Entonces, por eso también siempre nos vemos obligados, en el caso de Agustín, a tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible en el exterior, para que no baje su nivel. Porque, bueno, uno cuando entrena con atletas de nivel superior, se nivela para arriba y cuando entrena con atletas de nivel inferior a uno, uno va nivelando para abajo. Entonces, no es la idea con él y la idea es seguir trabajando de esa manera. Bueno, entonces, evidentemente, estamos muy cerca de que estos luchadores puedan viajar a Rusia para que puedan trabajar camino a los juegos, ¿no? Exacto. Si todo sale bien, ya ultimamos los detalles con el Ministerio de Deporte de Rusia. Estamos trabajando en los últimos detalles del protocolo y, bueno, la idea es que la semana que ha mediado, finales de la semana que viene, ellos ya estén rumbo a Rusia para que puedan empezar la preparación específica. Porque si bien siguió con el entrenamiento físico, como vos marcaste, no es lo mismo que la preparación específica de nuestro deporte, que se hace solamente arriba del colchón y luchando. Yuri, muchísimas gracias por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad de Córdoba. Ningún problema. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes.